Eduardo era un hombre inteligente y bueno. Sabía muchas cosas y podía hacer muchas cosas bien. Pero era muy tímido y no le gustaba mucho hablar. Por eso nadie sabía lo que él sabía y podía hacer. Un día, Eduardo conoció a una mujer sabia que le contó una historia. Le dijo que había un águila muy bonita que vivía en una montaña muy alta, pero que tenía miedo a volar y nunca había abierto sus alas para mostrar lo grande y fuerte que era. Eduardo se puso a pensar en su vida y se dio cuenta de que él era como el águila. Tenía cosas muy buenas que mostrar al mundo, pero las escondía por miedo. Eduardo decidió cambiar eso y empezó a contarle a la gente lo que sabía y lo que podía hacer. También empezó a hablar con más confianza y a decir lo que había hecho bien en su trabajo. La gente empezó a escucharlo y apreciarlo más. Eduardo tuvo más oportunidades de hacer cosas interesantes y de aprender cosas nuevas y se convirtió en un ejemplo para otros y su nombre se hizo famoso por su trabajo. Aprendió que no está mal decir lo que uno sabe y puede hacer, siempre que sea con respeto y sin creerse mejor que nadie. Y esta fábula me viene muy bien para presentarte el tema de la semana en el episodio 128 de Todo Deja Marca, que es Soy muy bueno, pero el mundo no lo sabe. Soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, un podcast en que hablo de marca personal, de su proceso de gestión, el personal branding, hablo de relato personal, de comunicación personal, de propuesta de valor y de lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. ¿Qué hacer cuando eres un profesional con talento, pero el mundo no lo sabe? Me encuentro muy a menudo en consultoría a personas que cumplen al 100% con esta definición. Es decir, son muy buenos, pero el mundo no lo sabe. Aquí te voy a dar algunas ideas para que puedas dar a conocer tu trabajo y destacar en el entorno profesional si no lo has hecho ya. Se trata de algunos aspectos clave como tu marca personal, tus contenidos, tu red de contactos, tu reputación y tu capacidad de autoactualizarte. Si quieres saber cómo puedes aprovecharlos, sigue escuchando. A ver, en el fondo, tu marca personal es tu carta de presentación. Si eres muy bueno en lo que haces, pero el mundo no lo sabe, es porque no has trabajado lo suficiente en tu marca personal. Tu marca personal incluye lo que te diferencia de los demás y te hace visible en un mercado que es competitivo, complejo, ambiguo, en fin, todo, buca, bani, lo que quieras. Trabajar en tu marca personal significa identificar tus fortalezas, definir tu propuesta única de valor y comunicarla de manera efectiva a tu audiencia, a tu segmento de clientes. Sea interno, sea externo, no importa. No puedes permitirte que tu talento pase desapercibido. Toma nota de eso. Una estrategia sólida de marca personal pasa por cuidar tu imagen en todas las plataformas en las que estés presente, desde tu perfil en LinkedIn hasta tus perfiles en otras redes sociales. Así que asegúrate de que reflejen tu identidad profesional y lo que puedes ofrecer. También es importante desarrollar una narrativa, un relato persuasivo, que destaque tus logros y habilidades. Recuerda, una marca personal sólida lleva tiempo, pero es un paso crucial para que el mundo reconozca tu talento. Segundo punto. Explica lo que sabes. Quizá el mundo no lo sabe. Otra forma de dar a conocer tu talento y experiencia es a través de la creación de contenido de valor. Puede ser, mira, muchas cosas offline u online. Un paper, un libro, un blog, un podcast, publicaciones en redes sociales o vídeos. Compartir tu conocimiento te permite al final demostrar tu experiencia y posicionarte como referente en tu área de actividad. Por tanto, no subestimes el poder de compartir tu sabiduría y ayudar a los otros con tu contenido. Porque esta es una pregunta que me hacen muy a menudo mis clientes. Y ellos dicen, pero lo que yo pueda decir, ¿a quién le puede interesar? Pues, lo crees o no, si tú eres un verdadero experto, a mucha gente le puede interesar. Identifica los temas que te convierten en persona experta y crea contenido valioso en torno a ellos. Puedes compartir desde consejos prácticos, análisis de tendencias e incluso contar historias personales que muestren tu experiencia y tus habilidades. Asegúrate, eso sí, de adaptar el contenido al formato adecuado para cada plataforma. No es lo mismo Twitter que Instagram, que TikTok o que LinkedIn. Y aprovecha las herramientas de promoción que tenemos disponibles, que hay muchísimas, entre ellas, la participación de grupos, foros, comunidades online, los hashtags, mil cosas. Piensa que el contenido relevante te ayudará a ganar visibilidad y atraerá la atención de aquellos que buscan profesionales con tus propias habilidades. Tercer punto. Aprovecha el poder del networking. Ya sé que últimamente se está gastando un poco esta palabra, pero es que el networking es esencial para establecer conexiones y oportunidades profesionales. Yo que soy una persona más bien tímida, me ha ido muy bien el practicar el networking, por lo menos en el formato online. He podido conocer cosas gracias al punto anterior, a los contenidos compartidos, eso me ha llevado a un networking. Por tanto, es posible que te sientas incómodo como yo, promocionando tus habilidades, pero recuerda que las relaciones sólidas y auténticas son importantes en el mundo laboral. Participa en eventos que sean importantes de tu sector, únete a otros grupos y comunidades digitales y busca oportunidades para conectar con personas influyentes, no influencers. El networking efectivo puede haber puertas que antes ni siquiera sabías que existían. No permitas que el mundo no sepa todo lo que puedes ofrecer. Para sacarle al máximo partido al networking, tienes que ser proactivo o proactiva. No esperes a que las oportunidades lleguen, no llegan solas. Sal y busca de forma activa eventos, comunidades en las que puedas participar. Prepara tu pitch, tu presentación personal. Sé claro en tus objetivos y muestra tu interés verdadero en los demás. Recuerda que al final el networking no solo trata de lo que puedes obtener, sino sobre todo cómo puedes dar. Si no das, no obtienes. O sea, la relación funciona así. Al construir relaciones sólidas estarás en el radar de otros profesionales y podrán recomendar tus servicios o hablar bien de ti cuando surjan oportunidades. Cuarto punto. Créate una reputación sólida. Cuida tu reputación como si fuera un tesoro, porque de verdad que es un activo incalculable. Dice Warren Buffett, la reputación tarda años en construirse, pero solo unos pocos segundos en destruirse. Y es cierto, cuesta mucho construirla. ¿Qué es lo que está pasando? Que en el mundo offline a lo mejor es una persona con una gran reputación, pero no eres capaz de trasladarla al online. A medida que potencias tu marca personal y te conectas con otros profesionales, asegúrate al menos de mantener altos estándares éticos y de calidad en todo lo que haces. Claro que puedes utilizar el humor, claro que puedes utilizar un meme, claro que puedes poner smileys o emoticones. Sí, pero siempre que lo que estés comunicando tenga un valor claro percibido por parte del público al que te diriges. Mantén una actitud profesional, cumple tus promesas. La reputación no se basa en lo que decimos, ya sabes que es en lo que hacemos. Y por tanto se construye a lo largo del tiempo, se basa en el reconocimiento. Y puede llevar años. Yo no te quiero engañar, pero una vez la tienes, te puede abrir muchas puertas y oportunidades en tu carrera. Quizá ya gozas de buena reputación en círculos muy cerrados, pero fuera de ahí el mundo no lo sabe. Entonces además de una reputación sólida, también es importante recoger testimonios y recomendaciones de amigos, de colegas, de clientes satisfechos. Pide a aquellos con quienes hayas trabajado en el pasado que compartan sus experiencias contigo, solicita sus recomendaciones en plataformas como LinkedIn. Muy sencillo, lo puedes hacer de dos maneras, o que te validen tus skills, tus competencias, o que redacten una recomendación. Si alguien no se atreve a escribir, pues a menos que haga una validación de un skill. Estos testimonios pueden dar fe de tu talento y ayudar a generar confianza en aquellos que aún no te conocen. Y quinto y último punto, actualiza tu última versión. Esto está muy de moda ahora, pues no sé cuál es tu última versión. Si es la 7.0, pues vete a la 8.0. Finalmente, para asegurarte de que el mundo reconozca tu talento, nunca dejes de aprender y de crecer. Mantente actualizado en tu campo. Participa en cursos y conferencias, presentaciones de libros, busca oportunidades de desarrollo profesional y sé adaptable al cambio. Como dice mi colega Eva Collado, el mundo cambia. Y los profesionales con éxito son los que se mantienen al tanto de las últimas tendencias y mejoran constantemente en sus habilidades. Lo que yo estudié de pequeño, hoy no me sirve de nada. ¿De acuerdo? Con lo cual tengo que estar haciendo lo que se llama, en términos técnicos, upskilling, que quiere decir actualizándome, actualizar nuestra última versión. Invertir en tu desarrollo profesional no solo te ayudará a mejorar tus conocimientos, sino que también te dará una ventaja competitiva. Los empleadores y los clientes valoran a aquellos profesionales que están dispuestos a aprender y adaptarse a medida que el mundo cambia. Además, piensa que el aprendizaje continuo te brinda más oportunidades de compartir contenido valioso y relevante, lo que refuerza todavía más tu marca personal y tu reputación. En resumen, recuerda que si eres muy bueno en lo que haces, pero el mundo no lo sabe, es hora de activarse. Trabaja en tu marca personal, crea contenido relevante, establece conexiones sólidas, mantén una reputación potentísima y nunca dejes de aprender y de crecer. El mundo está lleno de profesionales con talento, es cierto, pero depende de ti asegurarte que tu talento sea reconocido y valorado. Así que no permitas que el mundo siga un día más sin conocer todo lo que tienes que ofrecer. Y si has llegado hasta aquí, tengo algunas recomendaciones para esta semana. La primera es que ya se ha dado a conocer la fecha de la novena edición del Congreso Personal Branding Lab Day, que será el sábado 25 de noviembre en horario 11 a 19 en España, 7 a 15 horas en Argentina. Este año el lema del Congreso es que Dios nos pille confesados con la IA. No, es broma, es broma. Pero se parece, ¿eh? Es marca personal y tecnología, oportunidad o amenaza. Y como siempre será online, en abierto y para todo el mundo. Te pongo la web de Personal Branding Lab Day en las notas del episodio. La segunda recomendación es una sorpresa y yo diría que muy, muy, muy agradable. Desde el podcast Human Talks, Fran Segarra se ha vuelto loco y ha creado un nuevo formato que se llama Human Talks Radio. Si lo pronuncio todo en inglés, si quieres lo españolizo. Human Talks Radio, no importa. Con un episodio número uno que trata de, atención, gamberrismo humanista y outsiders de la academia. El chat GPT que te insulta o drones que matan humanos. Una tertulia humanista en la que la filósofa Liniana Costa, el antropólogo Pablo Mondragón y el psicólogo Fran Segarra, parece el chiste, desgrana las noticias más tecnológicas desde un punto de vista radicalmente humano, según dicen ellos. Así que no lo pierdas porque la verdad es que entretiene, enseña y hay un, como lo diría, un sarcasmo muy saludable ahí detrás. Así que felicidades Fran por este nuevo proyecto que la verdad es que me ha encantado y que voy a seguir igual que sigo el Human Talks de entrevistas más, vamos a llamarlo así, más serias. También desde el podcast Branding Convierte Tu Marca en una Love Mark que organizan los chicos de Integra Personal Branding México, dedica su último episodio a una entrevista a la que Nancy Vázquez hizo un tipo llamado Guillermo Colón, si igual te suena, con motivo del lanzamiento de la revista The Personal Branding Magazine, muy intimista, muy personal. Lo cierto es que Nancy metafóricamente me desnudó. Te dejo también el enlace en las notas del episodio. Y acabo con el episodio 258 de cómo diferenciarse de Tony Coulomb que trata de cómo puedes convertir tu audiencia en una comunidad como un community builder con la invitada María Sahim, community builder en Sin Oficina. La verdad es que me ha gustado mucho, muy interesante. Bueno, espero que te haya aportado este episodio 128 ya de Todo de Jamarca en el que te he hablado de profesionales con grandes conocimientos y habilidades, pero que las guardan en secreto y que el mundo nunca llega a saberlo. Además, te he incluido recomendaciones de otros podcasts y he hablado de la fecha que ya tenemos para el Personal Branding Lab Day, 25 de noviembre. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Y si quieres saber más sobre marca personal, te invito a visitar la web guillemrecolons.com donde encontrarás un blog con 15 años, casi 16, de contenidos, libros, cursos y recomendaciones. Te espero la semana que viene y entre tanto te envío un fuerte abrazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!